Hola a todos, mi nombre es Luis Felipe y para esta clase vamos a resolver esta proposición lógica, es decir, vamos a ver cuando da falso, cuando da verdadero, puede ser una tautología si siempre da verdadero, o una contradicción si siempre da falso, o una contingencia si a veces da verdadero, a veces da falso. Ya este problema lo resolvi con otras técnicas utilizando leyes de algebra proposicional, voy a dejar por acá una tarjeta con ese video, pero aquí lo vamos a resolver utilizando tablas de la verdad. Muy bien, hemos hecho el conto de variables, hay tres en total, entonces vamos a dejar de a una columna para cada una y aquí hay que pensar que valores de la verdad vamos a dar, tenemos que tener en cuenta que para cada combinación de valores va a tener que haber una linea diferente, entonces ¿cuantas lineas ponemos? La respuesta es, siempre vamos a poner 2 a la n lineas, donde n es la cantidad de variables que haya, como que hay tres variables, entonces vamos a poner 2 a la 3, o sea 8 lineas en total, si fueran 4 por decir algo entonces tendrían que hacer 16 lineas, en fin, vamos a concentrarnos en las 8 para este ejercicio. Muy bien, entonces ¿cómo ponemos esas 8 lineas? El truco es el siguiente, ustedes dividen por 2 el 8, o sea 4, y colocan 4 verdaderos en la primera columna, pues ahí van los 4 verdaderos, ahora colocamos 4 falsos y así completamos las 8 lineas que tenemos que completar. Para la siguiente no lo hacemos de a 4 sino de a 2, entonces comenzamos con verdadero, verdadero, falso, falso, y así sucesivamente hasta que completemos las 8 lineas. Y para la última, ya es de a 2, ahora es de a 1, entonces intercalamos, verdadero o falso, verdadero o falso, etc. Muy bien, ahí tenemos las 8 combinaciones posibles, ahora tenemos que empezar a desglosar cada una de estas cosas, para ello necesitamos saber cuál es el conductivo principal que está entrelazando todos. Yo aquí dejé llaves en vez de paréntesis para que fuera más clara de entender toda la proposición. Es bastante evidente que esta, este bicondicional, va a ser el conductivo principal. Voy a escribir su árbol polaco, si no saben qué es un árbol polaco, bueno, no es obligación saber qué es un árbol polaco para hacer esto, pero digamos simplifica las cosas. El árbol polaco desglosa qué es cada cosa, cómo van a organizar las proposiciones acá más pequeñas y acá más grandes. Entonces, este es el cognitivo principal, a la izquierda vemos que tenemos toda esta proposición, y en toda esta proposición el cognitivo principal es esta implicación que está acá. Entonces, así uno va organizando las cosas y va viendo qué tienen que hacer. A su izquierda está P, y a su derecha hay otra proposición cuyo cognitivo principal es esta O. Entonces, no me voy a seguir aquí con este tema porque solamente es como para una aclaración, pero si quieren ver un video sobre eso, lo voy a dejar por acá. Muy bien, entonces vemos, tanto en el árbol, recuerden que es una obligación, no es necesario que lo sepan del todo, simplemente vemos acá que las más pequeñas de todas las proposiciones son estas. Aparte de las atómicas, obviamente, que son P, Q y R, pues está Q o R. Tenemos aquí otra pequeña, P implicada Q y P implicada R. Entonces, esas son las primeras que vamos a escribir acá en nuestra tabla, la verdad. Muy bien, entonces vamos a analizar Q o R. Vemos que Q es la segunda columna, R es la tercera, entonces tenemos que analizar esas dos columnas. Recordemos cómo funciona la O o la disrupción. Es falsa solo si ambas son falsas, de resto siempre verdadera. Entonces vamos a buscar eso, vamos a buscar cuando ambas sean falsas, vemos que aquí ambas son falsas. Entonces ahí nos va a dar falso. ¿Dónde más tenemos esa opción? Aquí. En esta, en la cuarta fila. ¿Dónde más la tenemos? En ninguna otra parte. Eso quiere decir que solamente en esas dos partes nos va a dar falso y en las demás partes verdaderos, entonces llenamos con verdaderos el resto. Muy bien, vamos de una vez a terminar la parte izquierda del conectivo principal para tener esta parte lista. Entonces nos daría, P implica Q o R. Oigan, para llenar esta columna tenemos que ver P, que sería la primera columna, y tenemos que ver Q o R, que sería esta otra columna que está acá. Ahora, recordemos cómo funciona el condicional. Voy a dejar otra vez, como siempre, tarjetas para que vean eso con detenimiento. Pero por ahora pensemos que esto solamente es falso cuando la primera, es decir, el antecedente, que en este caso es P, me da verdadero y el consecuente, que en este caso es Q o R, es falso. Entonces vemos dónde me da en esta columna verdadero y en esta columna falso. Eso solamente me da en esta parte, miren, verdadero, falso. O sea que va a dar falso acá y en las demás partes vemos que siempre que hay un verdadero queda un verdadero. Y cuando hay falso en el antecedente ya sabemos que la implicación da verdadero automáticamente. Creo que sí que todas las demás me van a dar verdadero. Muy bien, ya terminamos de analizar la parte izquierda del picondicional. Vamos con toda esta proposición del lado derecho. Entonces comencemos con las más pequeñas. P implica Q y luego con P implica R. Entonces P implica Q. ¿Y cómo funciona entonces? Miremos que son las dos primeras columnas las que hay que considerar. Y de nuevo recordemos solamente es falso cuando el antecedente, en este caso P, es verdadero y el consecuente, o sea Q, es falso. Entonces busquemos en estas columnas donde me da verdadero, falso. Vemos que eso solamente ocurre en esta y esta, la tercera y la cuarta. Entonces la tercera y cuarta fila me da falso y falso. El resto queda entonces verdadero. Ahora vamos a analizar la siguiente. Ya analizamos esta, vamos con esta. P implica R. O sea que tenemos que mirar la primera columna y la tercera. Entonces la misma historia, donde me da verdadero, falso. Eso ocurre acá. Por lo tanto esta parte es falsa. Y ocurre acá en la cuarta fila. Entonces esta parte da falso. En todas las demás dan otras combinaciones diferentes. Recordemos que siempre que el antecedente sea falso va a dar verdadero. Entonces automáticamente todas estas me dan verdadero. Y pues estas también porque son verdadero implica verdadero. Ok, ahora vamos con la parte derecha total. Es decir, toda esta proposición que está a la derecha del bicondicional. Ya tenemos esta parte acá en esta columna. Esta parte acá en esta columna. Y viene una O, o sea una disyunción, en mitad de ambas. Entonces recordemos cómo funciona la disyunción. Es falsa, solamente siempre son falsas. O sea que tenemos que buscar donde me da falso estas dos columnas al mismo tiempo. Y ahí va a ser el único lugar donde me da falso. Vemos que eso solamente ocurre acá en la cuarta fila. Entonces esta fila da falso. Y en todas las demás filas al menos hay un verdadero. Eso quiere decir que el resto da todo verdadero. Bueno, llegó el momento de analizar toda la expresión. Tenemos aquí todo completo. Todo. Y vemos que en esta columna está la parte derecha. ¿Listo? De contigo principal es el bicondicional. Y aquí está en la parte izquierda. En esta columna que está acá. Eso quiere decir que tenemos que analizar esta y esta. Utilizando el bicondicional. Si no saben cómo funciona el bicondicional. Voy a dejar un video por acá en estas retas como siempre. Así que les recuerdo rápidamente. Funciona si tenemos lo mismo ambos lados. Si ambos lados nos da verdadero. Es verdadero. Si ambos lados nos da falso. Vuelve a dar verdadero. Siempre y cuando sea igual ambos lados. Da verdadero. Pero si un lado va verdadero y el otro falso. Sin importar el orden. Pues va a dar falso. Entonces miremos que aquí casi todas son verdaderas. Excepto la cuarta fila. Y acá todas son verdaderas excepto la cuarta fila. Ambas en la cuarta fila me da falso. Por lo tanto en la cuarta fila var. Verdadero. Y todas las demás. Todas las demás opciones. Son verdadero. Si solamente si verdadero. Eso quiere decir que. Esto siempre va a ser. Verdadero. Y si una expresión es siempre verdadera. Eso se llama una. Tautología. Eso quiere decir que esta expresión completa. Es una tautología. Y una forma de expresarlo. Una de las notaciones que se utiliza. Es colocar un 1. ¿Listo? Es como una notación que viene del ojero a booleano. Bien. Entonces esa es la solución. No es la única forma de manejar las tablas. Hay una forma que es. Yo diría que mejor. Básicamente es la forma en que uno distribuye las columnas. Voy a dejar un video con esto. Si lo quieren ver. Pero me parece que esta era mejor forma. Para una persona que está aprendiendo. Como un video básico. Nos vemos entonces en la siguiente. No se les olvide de ver la versión inglés del video. No se les olvide de suscribirse al otro canal. Y ver otros videos también. Bien. La otra forma es resolverlo. Utilizando leyes de la esfera proposicional. Nos vemos en el siguiente. Bien. 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 Bien.